hola amigos qué tal buenos días para todos espero que se encuentren muy bien hoy estamos aquí otra vez estamos con una sorpresa que ahorita vamos a averiguar de qué se trata así que los fotos se adelantaron acá para vendarle los ojos a la m y a ver qué qué pasa hola buenas hola pero dónde está la cámara y cómo están como amanecieron muy bien y usted una crisis que tal si verdad no también no es crisis va entonces yo mire que se vinieron corriendo para acá y que una vez traían el trapo ajá pero no le han dicho nada verdad porque a veces se les suelta un poco la ley bueno lo que pasa que digámoslo así lo que pasa que hay hay algo para para la m si sólo eso te vamos a decir que hay algo para usted pero no queríamos que llegara hasta allá en abajito el caspirol porque si no lo iba a ver entonces aquí a qué horas llegaba y cuando vimos que su hermana la vino a dejar y le dije le dije a la lisa corra vaya a vendarla de una vez y una vez se vino ella y entonces aquí está entonces hay que pasar entonces no más tráiganla lentamente y vaya que venimos más temprano nosotros hoy porque a veces ella viene más temprano se le pegó la chamarra las dos llamadas y lo que pasa que está haciendo un poco de frío también está haciendo algo de frío bacheo que haces un papá cuando hay frío y te quieres calentar en chamarra de man solo eso papito a café café solo eso a pero la chacalaca es fría verdad si puede su jugo es frío de vainilla este un poquito más para cádigo usted déjese llevar por la mala influencia que la lisa se va a llevar de regreso va aquí pone ahí ahí está bueno pues entonces espérame ahí quédese entonces la sorpresa que que es es de que Dani le va a hacer un regalo qué tal Dani buenas yo quise comprarle este detallito a Gemini porque yo ayer salí a todo y pues vi este rosito y pues quise comprarlo para regalárselo a Dani y cuatro rositas también para él Dani pero nadie te pidió eso no te lo pidió ella no yo lo traje porque me gusta así como pero qué pasa por tu cabeza por por qué le haces por qué intención o por qué le compraste eso porque es buena onda conmigo es buena onda con vos shhh despacio ah es buena onda con vos sí está seguro Dani está seguro porque ella recordate que 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 me dio que ella es un poquito mayor que vos bueno pues si vos lo decís Dani está bien yo te apoyo y esas rositas también oh mira ya las estás destruyendo Dani va metela va metela va va seriedad Dani sí no me botó mi rocita y que le va te le vas a te le vas a no declarar no solo decíle dale detalle ah pues adelante mi papá ánimo fierro fierro pariente bueno entonces la verdad que nosotros también quedamos asombrados cuando vimos esto y esperamos que usted también se se asombre y que le guste lo que tienen o lo que tenemos para usted que es con o posiblemente es cierto bueno pero entonces eh cómo se siente a mí porque yo no recuerdo cuando que la hemos vendado a ella no como que no ah en su cumpleaños no tampoco fue directo va cuando usted le hizo aquello cuando ajá va entonces pues cómo se siente es bueno preguntarle porque es su primera vez en cambio de ser tal vez aburre no 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 va nerviosa dice nerviosa ah que bueno yo pensé que llorando estaba pues tal vez de la emoción posiblemente no quiero tocar ahí posiblemente de la emoción puede ser porque no claro todos tenemos nuestros sentimientos sí como si Cheo ahorita anda bien feliz como no tenemos nuestros sentimientos verdad bueno pues ha llegado la hora eh el momento están esperados llegó el día la hora el momento y todo son la misma hora de ayer son las mismas horas de ayer pero hoy con 22 minutos va es la misma hora de ayer jejeje jule bueno pues eh a las 3 digo yo a la una aplaudite Cheo a las 2 y a las 3 sorpresa aplausos shared sorpresa allí solo que ayer fue domingo y salí al pueblo y pues la verdad vi este peluche y pues hice comprarse perza para usted porque usted es buena vena conmigo y pues la verdad yo le aprecio mucho a usted y pues le hice tres yakis bravo una aplausos la verdad Está bien bonita y por eso quise comprártelo, porque te lo mereces y te mereces más. ¡Ole, Dani! Esas son palabras. Hostia. La verdad es que sabe que es tu chica, Daniel. Porque yo, bebé, nunca le he pedido yo nada. Sí, es cierto, él no me lo ha pedido, pero yo lo traje del corazón para acá. Sí, 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 sí. No podía hacer eso. No, no, es usted también un parámetro. No, lo siento mucho, porque no puedo recibir eso. Yo no te he pedido nada y la verdad es que sabe muy bien que yo tengo familia. Yo estoy aquí por mi familia. Sí, yo lo entiendo. Yo estoy aquí por acercar a mi hijo adelante, no para que me estén con cosas así como estás. Yo nunca te he pedido, yo nunca te he dado eso de decir que te voy a dar una oportunidad. Sí, exacto. No, es cierto que no, pero yo quiero tener esa oportunidad. No siento mucho, pero yo no siento. Dani, pero a legua, así, ¿qué significa eso, sinceramente? Ajá, decirlo. Ajá. ¿Para qué? ¿Qué significa? ¿Con qué sentimientos? ¿Con qué intención? Con el cariño. ¿Cómo? Como de cariño. Ah, como de cariño. ¿Con cariño en qué manera? De amistad o de amor o de relación. ¿O de lo que sea? Sí. O sea, puede decirte así, va porque la verdad me gusta. Oh, entonces con eso lo está dejando más que claro. Y mira cómo dice el peluche también, mira. Amor. O sea, posiblemente sea eso lo que siente por ella. No sé. Tal vez él lo siente, pero yo no. No, no. No me extraña. Solo es un peluche. No, yo también. A lo mejor Dani, usted se ha portado bien, buena onda así con Dani y él le ha agarrado un cariño muy especial. Yo me he portado buena onda con él. Pero ella te ha dado motivos así para decir, hostia, pues me está dando lugarcito. Me está dando confianza. Pues este... Como para tener una relación, pues, se ha dado motivos. No sé, algún gesto que... O usted siente que le ha dado motivos a él así como decir, pues a lo mejor pueda pasar, a lo mejor. No, yo nunca le ha dado motivos a él. ¿Para qué? Pues digo que para que él... Me sorprende porque viene con eso él y... Y yo ya le dije perfectamente y sabe perfectamente que yo tengo familia. Yo estoy aquí por mi familia, sacar a mi hijo adelante. No para que él venga. Pero sinceramente, eso siento yo que no hace ningún mal, pues, sí, pienso yo, pero... Tal vez él se lo está dando con amor, entonces ella que lo reciba como cariño. No lo reciba como amor. Otra pobre se va a mí. Yo eso pienso que no estaría tan mal que lo recibiera, digo yo, o por lo menos... Pero si ella dice que no lo acepta, porque... Porque ella tal vez está segura de lo que quiere. Ella sabe qué hace aquí, tal vez no viene con esa intención. Pero lo que pasa es que usted... No sé quién es el... Usted no tiene la culpa de que usted le guste al Dani. Ni el Dani tiene la culpa de que usted le guste. Algo así de verdad. No le gusta.